¡Hola Legendarios! El día de hoy estoy con un futbolista que marcó época en dos de los equipos más importantes de México. Está con nosotros Wendy Mendizábal, una gran leyenda del fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer que todavía se acuerden de algunos de los que jugamos hace mucho tiempo al fútbol. Y te agradezco la invitación de estar aquí conmigo. Al contrario, muchas gracias. Y pues para iniciar, ¿cómo recuerdas tu debut? Bueno, fue hace algunos años, fue en el año de 1974. Yo llegué a Cruz Azul dos años antes al equipo piloto. Después, a los meses, me llevan a la reserva profesional. Que en ese tiempo nada más era lo que había en los equipos. No es como ahora que hay tantos equipos de fuerzas básicas. Realmente antes eran dos equipos antes del primer equipo. Y a los dos años de haber llegado a Cruz Azul, tuve la fortuna de jugar mi primer partido en el Estadio Osteca contra Pomas. Y fue mi debut el 7 de septiembre de 1974. ¿Y cómo recuerdas debutar en el Cruz Azul tricampeón y suplir a Alberto Quintano? Bueno, es cumplir un sueño. Porque desde muy pequeño siempre quise jugar fútbol. Fue un poco por la influencia de mi padre, que era el más interesado, el más emocionado en que yo pudiera jugar fútbol. Desde muy pequeño, él decía que yo iba a ser futbolista profesional. A lo mejor era el sueño de él, que después se convirtió en mi sueño. Porque desde los 8 años, él siempre decía que yo iba a ser futbolista profesional. Y yo creo que el más emocionado, el más contento de que yo pudiera jugar fútbol, fue él. Y bueno, tuvo dos formas de festejar. Porque primero fui yo y después mi hermano Marco, que también llegó a jugar en Cruz Azul y también fue profesional. Y pues jugar mi primer partido en lugar de Alberto Quintano, que era figura de Cruz Azul, pues no era fácil suplirlo. Pero bueno, con el tiempo me cambian de posición. Ya no juego de defensa central, me cambian a jugar en el medio campo. Y después tuve la fortuna de ya jugar junto con él y con Calimán Guzmán, que eran Javier Guzmán, que eran los centrales de Cruz Azul. ¿Y qué cualidades consideras que te llevaron a cambiar de posición? Bueno, pues eso fue don Raúl Cárdenas, que era el entrenador. En algún momento él vio que yo podía jugar un poco más adelante. Quiero suponer que por la técnica que tenía o el panorama de juego que yo ya desarrollaba en ese tiempo, quiero pensar que eso fue lo que él vio para que yo pudiera jugar en otra posición en lugar de defensa central. ¿Y cómo calificas el desempeño de Cruz Azul en los 70s? Bueno, yo creo que fue el equipo más ganador. Es la década donde jugó mejor fútbol, donde tenía grandes jugadores. Y que en 10 años ganó 5 títulos. Perdimos el sexto título en el 80-81, pero en esa década se ganaron 5 títulos. Y era el más ganador, te repito, donde estuvieron los mejores jugadores. Pues no nada más mexicanos, también llegaron a estar los mejores extranjeros. Y uno de ellos, de los más reconocidos, como es Miguel Marín. El otro que tú mencionas, Alberto Quintano, o el Adio Vera, un paraguayo. Y Alberto Gómez, que era el cuarto extranjero que llegó a Cruz Azul en 1971. Esos eran los cuatro primeros extranjeros que llegaron a Cruz Azul. Así que fueron poco a poco abriendo cancha, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuál fue tu experiencia al saber que el Atlético de Madrid tuvo interés en ti? Bueno, fue una grata sorpresa de que un equipo de España se interesara por mí. Eso se originó en 1980, después de un partido que jugamos en Brasil, en el Maracaná. México-Brasil. Y ahí fue, creo que hice un buen partido. Y por ese partido es donde se interesan por mí el Atlético de Madrid. En febrero del 81 vino el presidente del Atlético junto con el secretario técnico. El presidente se llamaba Alfonso Cabezas y el secretario era Héctor Núñez. Por alguna razón no se hizo, no me fui. Y a los meses se va hubo al Atlético, pero yo tuve la oportunidad de ser el primero en ir a jugar a España. ¿Y qué tal fue tu paso en el fútbol español? Después, cinco años después, cuatro años después, fui a un equipo pequeño que era el Rayo Vallecano. Y fui invitado por el interés de Héctor Núñez, que lo había conocido cuando estaba en Atlético de Madrid. Y él fue el interesado en que yo fuera a jugar a España. Y fue una experiencia agradable. Primero, ir a conocer otro tipo de fútbol. Y que al final te queda la satisfacción de estar en un equipo europeo, aunque un equipo pequeño. Pero también la enseñanza de vivir en otro país, que es algo similar a lo nuestro. Pero también me demostró que en México tenemos muchas cosas buenas. Y eso fue lo que me enseñó a estar en otro país, a valorar lo que es nuestro país. Claro. Sí, el estar fuera te abre la nación, ¿no? Sí, de cómo es. Nosotros no valoramos mucho lo que es nuestro país. Y cuando estás fuera es cuando te das cuenta de lo que tenemos. Desafortunadamente, también hay gente que es lo que no hace crecer en nuestro país. Gente mala, pero tendría que ser un país de primer mundo. Sí, claro. ¿Y tenías alguna rivalidad con tu hermano? Bueno, sí. Dentro del partido. Me tocó. Después, cuando regreso de España, me toca venir a Chivas. Me contrato a Chivas. Y en el primer año que llego, me toca jugar una final contra mi hermano. Que no tuve la fortuna de jugar como de compañero con él en el Cruz Azul. Cuando yo salgo, él inicia. Pero bueno, me toca después. En 1987, jugó una final contra Cruz Azul. Y ahí está mi hermano. Y sí, una rivalidad dentro del campo. Porque fuera, pues somos hermanos y nos queremos mucho. Pero en el campo, cada quien quería ganar. Sí, claro. Cada quien quiere ver por su equipo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y qué experiencia te deja haber ganado el bicampeonato con Cruz Azul? Y años después, ganarle el título al Cruz Azul. Bueno, me tocó esa fortuna. Y además, ser capitán de Cruz Azul, levantar el trofeo. Fue muy grato. Porque fue como otra generación del tricampeonato de Cruz Azul. Que fue del 71 al 74. El tricampeonato. Después me toca jugar el bicampeonato. Y con otros jugadores. Porque yo todavía jugué con varios jugadores del tricampeonato. Como Fernando Bustos, Calimán, Quintano, Sánchez Galindo, Victorino, Eladio Vera. Bueno, que todos eran grandes jugadores. Pero después hubo otra generación, otro equipo. Donde seguía Miguel Marín, que esa era la base. Pero Nacho Flores, vino Miguel Ángel Cornero. Jóvenes de la cantera como Rubio, Adrián Camacho, Rodolfo Montoya, Chaplin Ceballos. Fue otro equipo diferente. Pero también con grandes jugadores y gran calidad. Y nos dio la posibilidad de ganar dos títulos más. Y perder el tercero que subimos cerca. Perdimos la final contra Pumas. Y tener, sobre todo, al mejor entrenador que yo tuve. Que es Don Nacho Trelles. Fue el mejor entrenador que yo tuve. Y que es de las personas que yo más admiro. Y de los que más aprendí. Y que estaba apoyado con el preparador físico. Con el profe Rubén Maturano. Que estuvo todo ese tiempo con nosotros y con Don Nacho. Muy bien. ¿Y qué significó para ti estar en el Mundial del 78? Bueno, como todo futbolista profesional. Primero quieres destacar en tu equipo. Ganar cosas con tu equipo. Y lo que sigue es jugar con la selección. Y después de jugar, pues buscar participar en algún Mundial. Yo tuve la fortuna de jugar en el Mundial de Argentina. Que no nos fue del todo bien. Por situaciones que a lo mejor no manejamos bien en ese momento. No hicimos un Mundial adecuado. Pero que al final te deja una experiencia importante. Por lo menos yo así lo vi. Y todo lo que yo viví en ese momento. Traté de sacarle provecho más adelante. ¿Y qué tanto le atribuyes a los jugadores el mal desempeño que tuvieron en ese Mundial? Mira, cada uno de los que estuvimos ahí podemos tener una versión diferente. Entonces sería difícil establecer cuáles fueron las razones. Pero seguramente nos equivocamos en algo. Y no nada más los jugadores. Yo creo que en un equipo, pues todos. Ganan todos y pierden todos. Entonces, en algún momento los jugadores tuvimos algunas cosas que no hicimos bien. Y bueno, todos en un equipo tenemos culpas o virtudes para ganar y llegar al éxito. Y me comentabas que estás de director técnico. Estuviste de director técnico. ¿Y cómo es la diferencia dentro de la cancha y fuera? Bueno, lo de director técnico, el tiempo que estuve en España me sirvió para también hacer el curso de entrenador. Ahí yo lo inicié y lo terminé aquí en Guadalajara. Cuando yo me retiro, lo primero que yo tengo es la posibilidad de trabajar de secretario técnico en Chivas. Me dio esa posibilidad. Yo empecé a conocer ese cargo cuando estuve en España. Y el mismo entrenador que tuve en España, don Héctor Núñez, él había sido secretario técnico del Atlético de Madrid. Entonces, ahí empecé a tener esa fijación de tener ese cargo. Pero igual, te digo, hice el curso de entrenador. Y mi primer trabajo como secretario técnico fue en Chivas. Después fue en Cruz Azul. Estuve dos años en Cruz Azul. Regreso a Chivas otros dos años. Y en el 95 tengo la posibilidad de la invitación de dirigir a León. Que fue mi primera experiencia como entrenador. Estuve un año ahí. Estuve otro año en Veracruz. Y me vuelve a contratar a Cruz Azul como director deportivo desde el 97 al 2002. Y en ese transcurso fue el último título que gana Cruz Azul en León. Ganamos el título. Yo ya como directivo. Y tuvimos otro gran año que fue la Copa Libertadores que la perdimos contra Boca Juniors en penaltes. Entonces, fue en ese tiempo. Pues también se hicieron cosas importantes en Cruz Azul. Llegamos a perder una final también contra Pachuca. Se rompe récord de puntos en un torneo corto. Entonces, en ese cargo, pues me tengo grandes recuerdos. Después salgo de Cruz Azul. Me toca estar como director de Correcaminos en la Liga de Ascenso. Y después vuelvo otra vez como director deportivo a Dorados de Culiacán. Nos toca ascenderlos por primera vez. Y ya de ahí ya estuve en Veracruz como directivo. Y ese fue mi último equipo. Hace ya cinco o seis años que no estoy en el medio profesional. Aunque actualmente sigo en el medio del deporte. Porque trabajo en un colegio, ITEA. Donde, pues tengo, hay muchos jovencitos. El colegio se, le interesa mucho tener, que los jóvenes hagan una actividad física. Entonces, tenemos más de 500 niños en, entre, cerca de mil niños en los dos campos que tenemos. Sí, para darles ese impulso que sí es lo que desean. Tienen que persistir y echarle ganas también, ¿verdad? Sí, y el colegio se preocupa por eso. De hecho, tiene instalaciones que difícilmente las encuentras en otro colegio. Entonces, este, sí, este es el interés de los niños del colegio. Y bueno, sigo dentro de algo que me gusta, que es el deporte. Ahora con jovencitos, siempre estuve con gente mayor, con adultos. Ahora, pues aquí tenemos desde preescolar hasta prepa. Entonces, hay de todas las categorías y de edades. Dejar esa huella de tu amplia trayectoria. Y ya que tienes, pues, demasiada trayectoria con diferentes equipos, ¿cómo ves la evolución del fútbol? Bueno, de la época que yo jugaba, a lo mejor técnicamente es muy similar, los jugados son técnicos. Pero lo que ha evolucionado mucho es la parte física. Ya, este, de hecho ya hay estadísticas. Antes difícilmente te medían los kilómetros que corrían. Ahora ya te ven eso, este, mucho, hay aparatos que con el que juegas y te están midiendo, este, tu capacidad física. Yo entiendo que también el fútbol es más rápido, este, que antes. Antes te daban tiempo para pensar qué hacer. Claro que también las condiciones de las canchas no eran como para jugar muy rápido porque tenías que controlar el balón y después ya decidir qué hacer. Ahora con las canchas como están, este, es más fácil. También el material de los balones es otra cosa. Entonces antes eran, había diferentes tipos de materiales, diferentes marcas y ahora ya en ese sentido es donde también ha evolucionado el fútbol. En los balones, en la ropa, en los zapatos, las canchas y que eso provoca que también se juegue a otro ritmo, otra velocidad. Y el fútbol trascienda también. Exactamente, sí. Y Guillermo, ¿con cuáles colores te sientes más identificado? ¿Chivas o Cruz Azul? La verdad, este, mi equipo es Cruz Azul. Ahí es donde me inicio, es donde, pues el club que me dio esa posibilidad de cumplir con un sueño de que es jugar fútbol. Pero sobre todo por la, el trato que siempre he recibido ahí. No nada más yo, es algo que yo valoro de Cruz Azul. Es el trato humano que siempre se ha tenido. Entonces es lo que yo más, más valoro. Además, todo inicia también con un partido de, la primera vez que yo voy a un estadio, fui a ver a Cruz Azul contra Chivas en el estadio 10 de diciembre, que es donde jugaba Cruz Azul cuando ascendió a primera división. Entonces como que se dan las cosas. Los dos equipos más importantes de donde jugué, este, fueron los dos equipos que vi por primera vez en un partido. Y que también es donde iniciaste, ¿no? Inicio. Y te repito, el trato de Cruz Azul es algo excepcional. No lo encuentras en otro club. Por lo menos yo no lo encontré en otro club como lo encontré en Cruz Azul. Muy bien. ¿Y qué mensaje le darías a los futuros jugadores de México? Bueno, este, a veces es un poco difícil porque todos tenemos una forma de pensar, de actuar, de sentir, de reaccionar. Pero los jóvenes que busquen su sueño, que traten de alcanzarlo y que cuando lo alcancen ese sueño, no decaiga su ánimo en seguir aprendiendo. Porque el fútbol, como la vida, siempre estás aprendiendo cosas. Entonces, este, el fútbol es una forma de vida y que si tú te estancas, pues este, tu éxito puede ser menor. Pero si tú sigues evolucionando, aprendiendo, tu éxito va a ser mayor y va a durar más tiempo. Entonces, hay que comportarse como un profesional. Porque a veces confundimos eso. Dices, soy profesional porque cobro un sueldo por jugar. Pero no, esa es una parte de ser profesional. Lo otro es cómo te alimentas, cómo descansas, cómo te actualizas constantemente, cómo mejoras día con día en cada entrenamiento. Eso es ser un profesional, no nada más es porque cobras. Sí, claro, y la preparación también fuera. También tu preparación, tu alimentación. Son muchos aspectos que hay que buscar para seguir trascendiendo y ser un mejor futbolista. Y además prepararte para lo que sigue después de ser futbolista. Porque desafortunadamente no te preparas. Y hay jóvenes que después del fútbol no saben qué es de su vida. Porque no se prepararon, no invirtieron. Porque el fútbol no tienes un tiempo. Puede ser muchos años o puede ser muy poco tiempo. Porque puede venir una lesión, puede haber un entrenador no te quiera. O sea, hay muchas razones por las que puedes dejar el fútbol. Entonces tienes que ir pensando más adelante cómo invertir. ¿Qué va a pasar con tu vida después de que dejes al fútbol? Sí, una segunda opción, ¿no? Por el día de mañana que el fútbol... Sí, irte preparando. Sí, exactamente. Y si no lo haces, después sufres. Sí, claro. Las preguntas que yo te dé, debes elegir solo una. Ok. A ver, ¿Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. ¿Torta ahogada o torta de tamal? ¿Torta de tamal? ¿Pelé o Maradona? Pelé. ¿Luka Modric o Rakitic? Luka Modric. ¿Ganar por gol de último minuto o goleada? Por goleada. ¿En la final, meter autogol o fallar por penal? Ninguno de los dos. Está muy difícil, ¿verdad? Sí. ¿Balón de oro o mundial? Mundial. Muy bien. Pues muchas gracias por tomar tiempo para nosotros. De verdad, que una gran leyenda esté con nosotros en leyes. No, pues para mí es un honor que piensen que soy una gran leyenda. Yo jugué al fútbol cerca de 18 años, desde que llegué a Cruz Azul, del 72 hasta el 90. Yo no sé si jugaba bien o mal, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que alguien me ganara en el campo porque me tiera más ganas que yo. No, no. Porque eso nadie te lo pudo impedir. El jugar bien puede ser la cancha mala, un balón, a lo mejor un día no, te levantaste bien y no haces un buen partido. Pero que alguien me ganara porque ponía más intensidad que yo, no. Porque eso nadie te lo pudo impedir. Y claro que eso se lo transmites a las personas. Es algo, cuando he sido entrenador le digo, miren, el equivocarse es parte del juego. Hay que tratar de equivocarse lo menos posible. Pero que alguien nos gane, que nos gane porque es mejor que nosotros. Pero que no nos gane porque ponga más que nosotros. Exacto. Eso no lo podemos permitir y yo creo que es en la vida. Exacto. Que alguien te supere porque pone más intención que tú, más interés que tú, pues estás perdido. Bueno, reitero el agradecimiento por parte de Legends y estén al pendiente de nuestras próximas entrevistas. Y no se olviden suscribirse al canal de YouTube, Legends MX. Hasta la próxima. Hasta luego y gracias por la entrevista.